Hola chicos de Amazonas, ¿cómo están? Quiero decirles a todos, quiero invitarles a participar de esta campaña increíble que se llama Corazones Verdes en donde tenemos que ayudar a los niños, donde tenemos que aportar víveres, cuadernos, libros, ropa, frazadas y todo lo que pueda ayudar a estos niños de Amazonas que nos necesitan tanto. Amazonas es un paraíso hermoso, un punto ecológico en el mundo, así que nada, apoyemos, no dejemos de cuidar la ecología no dejemos de apoyar a estos niños que nos necesitan y yo, Guti Carrera, apoyo a los niños de Corazones Verdes.